Música Bueno, todo el mundo supo la muerte del niño que intentó hacer un atraco y en el intento de atraco los ladrones mataron a un niño de 3 años y eso ha condenado a la sociedad dominicana La madre explicaba en una información detallada en el listín diario que el niño estaba viendo muñequitos en su celular en una silla sentada, una sillita plástica sentada el niño estaba afuera en una sillita plástica sentada viendo muñequitos en el momento que pasó el hecho Es lamentable Jansés Arias fue alcanzado por ese disparo luego del intento de robo que hicieron estos dos individuos que ya uno de los individuos se entregó solamente falta una persona de los implicados en este hecho que es sumamente lamentable y que ha dolido la sociedad dominicana completa pero esa es la información que data de cómo fue que sucedió antes del incidente el niño estaba sentado en una sillita plástica esa sillita de niños y ahí fue que le alcanzó el disparo cuando él estaba viendo muñequitos con su celular es lamentable Bueno, vamos con la otra información y aquí hay un inconveniente problema un inconveniente sumamente grave con la tarjeta Solidaridad de Margarita y lo que es su equipo cercano en esto de la política y todo eso dice que existe nueva división ya que ayer mismo el Centro de la Policía Nacional cuando el ministro de Administración de la Presidencia Alexis Lantigua sorprendió al país al denunciar que la tarjeta Solidaridad programa la que dirige la vicepresidenta Margarita Seña se utiliza para beneficiar al expresidente Leonel Fernández en sus aspiraciones presidenciales o sea, parece ser que están inscribiendo personas para apoyar a Margarita Seña a Leonel Fernández y que Margarita Seña está detrás de eso ya que es la esposa de Leonel Fernández y está detrás de eso para hacerle una ventaja beneficiosa ya en estas elecciones internas de PLD y utilizando lo que es la tarjeta Solidaridad bueno, siguen los problemas ya que fue el ministro administrativo de la Presidencia que anunció esto o sea, que estas son cosas que son muy, muy, muy fuertes ya que se está utilizando fondos del Estado pero no solamente Leonel Fernández por vía de solidaridad también el gobierno de Arino Medina hay muchas personas de Leonel que piensan que están utilizando fondos públicos así que, estas son todas las informaciones importantes de nuestro portal www.tenenor.com.deo recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube poner la campanita seguirnos en Instagram que casi llegamos a los 40 mil y seguirnos en Facebook así que, ustedes saben sigan el toque del mediodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!